Buenas tardes, Extremadura, que es una forma de decir que vos sintáis todos parte del Salud cuando veáis este vídeo en el futuro. Estamos en una sala de conferencias de la Universidad de Ásterdán, que hoy arremata el Congreso Internacional de Lenguas Amenoías de Europa. Y el extremeño ha hecho parte de este Congreso. Hemos tenido letreros ahí fuera en el pasillo y hemos estado a explicar, a dar a conocer, a que la gente sepa en nuestro trabajo. Pero más que eso, más importante que es nuestro trabajo es la situación en la que se encuentra ahora mismo la lengua extremeña. Sin su tribu de ninguno de las administraciones, sin su tribu de ninguno de las... No haya su tribu, ni siquiera una reconocencia. Y entonces, pues, digamos que el objetivo de estos viajes es que lo que, de alguna manera, que quede por lo claro en Extremadura, lo que aquí es algo muy sencillo de entender y de ver. Bueno, hemos hecho una entrevista, Mermamenti, ahora con el profesor, con el organizador de este congreso. Y ya lo veréis, pero, bueno, lo que me viene a decir, pues claro que el extremeño es una lengua. Y lo que no se entiende es que en una Europa en la que hay tratados internacionales y hay organismos internacionales que los hostriban, pues que no se entiende que sus haichis por tierra, cuando es un patrimonio lingüístico, ¿no? Por ejemplo, cosas que se han dicho en esta sala que veis aquí, pues se ha dicho, se ha parrado de otros países de la política lingüística de otros países. Y la verdad, pues, que nos hemos sentido, pues, como muy identificados, ¿no?, en la cuestión, ¿no?, de cómo se ha dicho, de cómo se ha dicho diciendo a los niños, a los muchachos, a los dagales, cómo se les ha dicho diciendo que si eso estaba mal, que eso estaba mal dicho. También se ha parrado de cosas muy interesantes, como de los nuevos parlantes de una lengua minuía, ¿no? Entonces, pues, mi caso, digamos que es un paradójico, si se puede decirlo así, porque es como que yo soy un parlante nuevo de una lengua minuía, ¿no? Es decir, la mi abuela sí era nativa, mi abuelo murió muy nuevo, así que no me recuerdo muy bien si él lo parlaba o no, es algo que nunca sabré. Pero yo lo tuve que depender de nuevo, ¿no? Es decir, dentro de la gente y del colectivo nuestro de OCEC, pues hay gente que lo ha investigado, que lo ha condurado, ¿no? Hay gente que son nativas y que quisiera que me gustaría que también ellos se dieran un vídeo como este para comparar, ¿no? La fonética mía no sería la más propiamente extremeña. Pero bueno, esas son cosas que se pueden ir mejorando a poco a poco. Más cosas que se han parrado de ejemplo, ¿no? De lenguas y la verdad. Pagí como decir, ¿no? Yo peor que Anaidy, pero la cuestión es que, por ejemplo, se ha ido una... El organizador de la conferencia, ¿no? El profesor Federico Gobo, nos presentó una especie de herramienta de análisis de una lengua, ¿no? De lista de cosas que hay que valorear de una lengua para saber la situación en la que se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y se ha ido aquí una especie de ejercicio práctico para que la gente fuera valoreando, ¿no? Y bueno, pues que la verdad, pues en la nuestra lenguera de las que estaba, marcando la columna siempre de la izquierda, ¿no? Es decir, ni reconocencia intelectual propia, ni reconocencia de instituciones, ni reconocencia política, ni mismo la reconocencia propia de la gente, ¿no? Que mucha gente, y mismo la gente que lo palra, le da como el miedo decirlo. Entonces, la verdad, la gente que crea que realmente no sabe quién y diga, por lo claro, pues yo palro serrallano, yo palro chinato, yo palro jurdano, pues hay gente que queda poca, ¿no? Queda gente que diga de ratio y de fuerte. Yo palro extremeño, ¿no? O yo palro casturo, ¿no? Esa es la otra variante. Que como entre en todo este proyecto lo mismo no sabéis lo que es la diferencia, así que vos lo voy a contar. Casturo es una palabra que se gasta pues lo mismo que, por ejemplo, para el asturiano se gasta la palabra bable. Entonces, es como la... Es algo que se estudia de chico en el colegio de lo que se palraba en Asturias que decían que eran las bables, ¿no? Como las sablas o las palras de Pallín, ¿no? Y Casturo, pues es una palabra que realmente que se lamentó y lo dice, ¿eh? Lo dice el mismo autor, Luis Chamizo, que es un poeta muy nombrado que tenemos en Extremadura que escribió un libro que se llamaba El Miajón de los Castús que es como diría yo como la esencia de los castizos, ¿no? La esencia de los campusinos, de los labradores, ¿no? Y esa palabra, pues, no existía y él quería dejarlo como un paralelo con la palabra castellana que es castizo y así fue el nombre. Y entonces, bueno, como fue una obra muy nombrada y tiene los besos cuasi que los besos más nombrados, más conocidos del extremeño, ¿no? Como las hachas, higos, higueras y semos así, nacemos partos del color de la tierra, ¿no? Pues digamos que esa palabra se ha ido quedando como castú, como es una forma de mentar a la lengua. Pero bueno, la cuestión es que cada uno que gaste el que quiera, pero lo que hemos dicho en día es hora, ¿no? Lo que sepa el Raúl, lo que yo he parlado aquí en este congreso, pues es de que realmente la lengua se llama y la mienta en el extremeño, ¿no? Y el código internacional que tiene, pues, es EXT, bueno, partido castellano, ¿no? Porque, bueno, lo que es evidente es que forma parte de la realidad política del Estado español. Entonces, bueno, pues es normal que el código se asigne partiendo de la lengua principal del Estado del que Hadi parte. Y, bueno, no sé si Hadi falta que vos cuente más cosas. Yo creo que ya vos habéis hecho una idea más o menos de lo que estamos. Si queréis, bueno, también podemos hablar un poco de... Tú me dices si Hadi falta hablar más, ¿no? Bueno, pues si ya tenéis más interés, pues landeáis para ir en el Internet en el Internet lo de OSCE Extremadura y... que es un nombre y que vuelvo a poner a la cámara si se va viendo. Y así, pues lo landeáis en Google y sin problema de ninguno vais a encontrar enteraciones de todo nuestro luchi y de la nuestra abriga. Y eso es todo y aquí lo que ama.